¡Hola! Yo soy Jo y en el video de hoy no les voy a estar enseñando a hacer un tutorial de make up No, les voy a estar enseñando a hacer plumas sintéticas ¡Qué bueno! O sea, tipo, sé que no tiene mucho que ver con el canal por ahora Pero me pregunté en mi Instagram, que si no me seguís, seguime ¿Les interesaría ver este tutorial? Y me dijeron que sí Así que bueno, vamos a aprender a hacer plumas sintéticas que se ven bellísimas Voy a estar acá insertando fotitos que las utilicé para un abanico bellísimo En una presentación de burlesque Que además de ser bellísimas y ser prácticamente iguales a las plumas naturales Sin tener que dañar a ninguna pobre ave También son muy, 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 muy low cost Salen mucho más económicas que las plumas naturales Así que qué mejor que esto Eso sí, no les voy a mentir Son algo laboriosas de hacer, pero bastante fáciles Así que ya, sin tanta charla porque estoy tratando demasiado el tutorial Vamos con cómo hacerlas Lo primero que vamos a necesitar para hacer nuestras plumas Va a ser alambre Vamos a necesitar uno que sea pues medianamente firme Y lo vamos a cortar en distintos pedacitos Vamos a cortarlo del largo que necesitamos nuestra pluma Luego vamos a necesitar algo de cinta de tela Pueden utilizar de la tela de su preferencia Y el color de su preferencia, evidentemente Una vez que tengamos un trazo bastante Un trazo, un trazo bastante largo de tela Cortamos Y es muy importante que le quitemos las costuras De los costados de la tela Esto es muy importante ya que esto nos va a facilitar muchísimo A la hora de hacer nuestras plumas Así que se lo vamos a cortar a toda la cinta De ambos lados Le quitamos todas las costuras Muy, muy, muy importante que no se lo salten Ya que como pueden ver Nos ayuda muchísimo A que las cintas luego se puedan deshilachar Y hacer ese efecto de pluma Una vez ya tengamos toda nuestra cinta Con ambos lados sin costuras Vamos a empezar a cortar pequeños trozos Y los vamos a ir ubicando Sin pegarlo Simplemente ubicándolo En donde nos gustaría que esté en el alambre Y así colocaremos de diferentes tamaños Para ir diseñando la forma de nuestra pluma En este caso yo lo hice basándome en las plumas de avestruz amazónica Una vez ya tengamos todos nuestros cachitos cortados Lo que vamos a hacer es comenzar a ponerle silicón A cada uno de ellos en la parte del medio Como donde iría el alambre Y lo colocamos Lo adherimos en la parte que queramos colocarlo Y vamos pegando uno detrás del otro Nos aseguramos de pegar Muy bien tela con tela Esto nos va a permitir que sea más fuerte Nuestra pluma Ya que si lo pegamos solo al alambre Es muy probable que luego se desprenda Y vamos haciendo esto con cada uno de los trozos Que hicimos para nuestra pluma Una vez ya tengamos nuestra pluma completamente hecha Va casi por completo Vamos a ir separando como las aletitas Que generamos con las cintas Vamos a ir abriéndolas Ya que esto nos va a facilitar mucho Ahora al momento del cepillado Vamos a apretar un poco el alambre Contra la mesa donde estemos trabajando Esto nos va a facilitar mucho que queden abiertas Y no se nos vuelvan como acomodadas para adentro Con un cepillo para mascotas Vamos a estar cepillando Para que se nos haga mucho más fácil el deshilachado Ya que si lo hacemos manualmente con una pinza En caso de no tener cepillo para mascotas Vamos a tardar mucho más Así que si consiguen el cepillo muchísimo mejor Y vamos a ir haciendo esto con cada uno de los trozos de cinta Vamos a ir deshilachándolo Deshilachándolo para que se le vayan Todos los pelos que no son Los pelos Los hilos que no necesitamos Y queden solamente los hilos horizontales Puede ser algo un poco tardado Y tedioso De hacer quizás Pero es bastante fácil Y el resultado final es precioso Una vez ya tengamos terminada nuestra pluma A mi me encanta en lo personal Como está quedando Como pueden ver En el extremo no se ve tan natural Ya que de hecho como que se corta abruptamente Y además tiene ese pedazo de alambre ahí Sobresaliendo Que le va a ser poco natural Entonces lo que hago Para darle mayor naturalidad Y también por seguridad Para que no nos iramos con el alambre Lo que hago es colocarle Una gota de silicón caliente En la puntita Justo donde está el alambre Para taparlo Y que ya sea más seguro Y para darle más naturalidad Lo que hago es Encimarle algunos de los pelitos De la última hilera De hilitos Donde está la cinta Se los encimo Justo por encima Y con mucho cuidado Por favor No nos vayamos a quemar Lo aprieto un poco Y como pueden ver Ya queda un efecto Un poco Menos artificial Este es el resultado final Como pueden ver Me encanta O sea tipo Bueno Pueden ver que me encanta Pero pueden ver que está preciosa La verdad me encanta El efecto que da Pueden peluquearlo un poco Si quieren para que no se vea Tan artificial Y darle así como Un estilo más salvaje Acá hay otras que hice Para que puedan ver Tipo que quedan todas Muy 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 bellas En mi caso Para hacer dos abanicos De 70 centímetros de largo A la pluma Utilicé 24 plumas Y bueno chiques Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo En lo personal Para mí es una técnica Hermosa Para hacer plumas Ya que la verdad es que Truca mucho plumas naturales Sin tener que utilizar Plumas naturales Aunque son un poco Dondante Así que bueno Coméntame acá abajito Que les pareció el video Si es que las van a hacer O no Ideas para No sé Siguientes tutoriales En caso de que quieran ver Otras cosas Que les parece que traiga Este tipo de tutoriales Tipo como que Además de make up Y demás Aprendamos a hacer Como diferentes cosas Tengo muchas cositas Que quizás me gustaría enseñarles En cuanto a lo que es El mambo del drag Como esto de las plumas No sé Como hacer padding Diferentes cosas No sé Así que díganme en los comentarios Si quieren ver más De este contenido También suscribite al canal Y dame un me gusta Para seguir viendo videos así Y hasta acá El video de hoy Me despido Y nos vemos La siguiente semana Ya así Con un hermoso tutorial de make up